una bendición especial para ti le pido al Dios de la vida que te haga feliz le pido al Dios de la vida que te permita sonreír hoy le pido al Dios de la vida que bendiga a tu familia que bendiga a los que tú amas que bendiga a aquellos que forman parte de tu historia hoy le solicito al Señor que te impulse que te anime a seguir adelante a hacer las cosas bien a vencer las dificultades a vencer los problemas y a descubrir su poder maravilloso en tu vida y a descubrir su poder glorioso en cada una de tus acciones hoy quisiera recordarte un elemento más para poder vivir como una persona sana para poder tener un proyecto de vida que te llevan la felicidad es necesario luchar por lo que creemos es necesario tener claro cuáles son las ideas vitales las ideas fundamentales en nuestra vida los valores que nos definen y es necesario esforzarnos por luchar esforzarnos por dar lo mejor en función de ellos es decir uno no puede ser una veleta en términos de valores o en términos de ideas fundamentales uno no puede vivir todos los días hoy quiero esto mañana quiero esto pasado quiero esto no 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 uno tiene que aprender a ver claramente qué es lo que lo define cuáles son los valores que forman parte de su vida y desde esos valores vivir y desde esos valores luchar y desde esos valores salir adelante porque te digo esto porque si tú no luchas por algo es muy probable que no haya motivación en tu vida si tú no luchas por unos valores determinados si tú no tienes claro que tu batalla es esta es muy probable que no tengas entonces razones para seguir adelante y razones para vencer dificultades y vencer obstáculos insisto nosotros necesitamos tener claro cuáles son nuestras creencias y que esas creencias nos ayuden a construir que esas creencias nos ayuden a tener límites nos ayuden a tener espacios nos ayuden a construir la vida de una manera seria y de una manera congruente y coherente en qué crees tú qué es lo que caracteriza tu vida cuáles son tus valores yo por ejemplo te digo tengo claro mi fe por ejemplo yo sé que es un valor que me define de hecho he vivido toda mi vida en este en este medio pues yo entré al seminario a los 17 años verdad y bueno y había conocido al señor había tenido una experiencia del señor como desde los 14 entonces es toda mi vida la he construido ahí y por eso doy batallas y por eso soy apasionado por esto y por eso a veces me enfrento a situaciones con respeto de otros que creen otras cosas pero bueno me mantengo en lo que creo no abdico de lo que creo y de lo que me define porque es que si tú no tienes algo por qué luchar la vida se vuelve superficial es que de alguna manera tener algo por qué luchar defender mis creencias defender mis valores son como las raíces de los árboles es lo que hace que el proyecto se mantenga firme y crezca muchas personas al no tener creencias definidas al no tener valores definidos al andar en el relativismo de aquí para allá y de que todo es bueno y de que todo funciona lo que terminan es complicándose la vida lo que terminan es viviendo en un infierno lo que terminan es viviendo en una telaraña donde no saben qué dirección tomar no saben qué sentido seguir qué importante que hoy tú tengas claro cuáles son tus valores tus creencias qué es lo que te define y hacia dónde quieres ir y hay que batallar por eso sin fanatismos pero hay que batallar por lo que creo sin fanatismo pero doy la batalla sin fanatismo pero soy capaz de luchar a veces cuando me encuentro con personas que tienen un humor ácido un humor negro y les gusta perratearse las creencias de los demás yo me pregunto y no se dan cuenta que los otros también pueden ser ácidos y también pueden perratearse las cosas que hacen a mí me impacta la gente que se burla de los otros y pretende que nadie se burle de ellos lo que pasa es que hacemos opciones pero también podemos perratearnos a los demás también podemos criticar a los demás también podemos decir lo que los demás no lo que pasa es que hay valores que nos definen y valores que nos marcan límites como el del respeto por ejemplo tomemos ahora estamos leyendo el evangelio y gaudium la exhortación apostólica del papa francisco verdad y estamos hablando fundamentalmente de carismas al servicio de la comunión evangelizadora ayer hablábamos de eso hoy quiero leer el número 131 que dice lo siguiente las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas pero el espíritu santo que suscita esta diversidad puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción la diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del espíritu santo sólo él puede suscitar la diversidad la pluralidad la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad en cambio cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos en nuestros exclusivismos provocamos la división y por otra parte cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos terminamos por imponer la uniformidad la homologación eso no ayuda a la misión de la iglesia es hermoso el texto el papa muestra los dos extremos el extremo de aquellos que quieren construir la unidad según sus sueños y según sus planes según lo que ellos creen no según lo que la iglesia impulsada por el espíritu nos ha mostrado entonces se hacen enemigos de todo aquello que no represente sus ideas humanas de todo aquello que no represente sus conceptos humanos oiga cuidado la humanidad se construye perdón la unidad se construye desde la acción del espíritu desde la acción del espíritu no desde mis fanatismos no desde mis pretensiones no desde mis absolutismos no cuando hago eso termino cercenando dividiendo y explotando a la iglesia pero cuidado con el otro extremo cuidado con el otro extremo el otro extremo es cuando nosotros nos encerramos en nuestra diversidad y entonces decimos es que lo mío es nada más y desprecio lo de los otros no es que como yo vivo en la renovación carismática católica entonces no entiendo los otros movimientos no entiendo que hayan jornadistas no entiendo que hayan legión de maría no entiendo que haya no 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 puede neocatecumenos no nada más soy yo eso no creo que sea la acción del espíritu eso no creo yo que sea la acción del espíritu porque así así que terminamos haciendo fragmentando a la iglesia explotando la unidad no ninguno de los dos caminos cuál es el camino vivir en la diversidad pero en la unidad fundamental diversidad funcional y unidad fundamental vivimos en la diversidad pero no sabemos uno en la iglesia un solo espíritu un solo señor un solo bautismo que importante eso y quisiera que tú lo tuvieras presente porque hoy en las situaciones eclesiales que vivimos lo que nos encontramos son personas o que se encierran en sus maneras en sus diversidades y generan división en la iglesia y generan desprecios por los otros miembros de la iglesia o lo que nos encontramos son otros que quieren hacer la unidad a partir de sus presupuestos y sus absolutismos y sus fanatismos humanos y no nos abrimos a la acción de dios que ojalá hoy nosotros podamos vivir abiertos a la acción del espíritu y que abiertos a la acción del espíritu podamos construir la unidad podamos vivir en comunión que importante que seamos uno con experiencias distintas con matices espirituales distintos pero siempre queriendo vivir en la unidad que importante que no despreciemos a los demás que importante que no creamos que mi manera de ver la fe mi manera de vivirla que debe ser un regalo de dios que debe ser un regalo del espíritu santo me hace despreciar a los otros me hacen despreciar a los que viven de una manera distinta que ojalá podamos construir unidad y comunión y que podamos entender que estamos llamados a vivir esa diversidad por eso me gusta tanto el concepto de parroquia como comunidad de comunidades porque es en la parroquia donde uno encuentra toda esta diversidad por esta unión esta comunión diversas diversos énfasis diversos estilos pero unión comunión que es tan importante no olviden escribirme en arroba pelinero ahí los recibo ahí normalmente estoy compartiendo con ustedes conversando con ustedes y dialogando con ustedes a través del twitter vamos a ir al corte y al regresar tomamos la palabra de dios y desde la palabra de dios hacemos las lecturas de hoy ya regreso tomamos la palabra hechos de los apóstoles capítulo 14 del versículo 5 al versículo 18 se produjeron en iconio con atos de parte de los gentiles y de los judíos a sabienda de las autoridades para maltratar y apedrear a pablo y a bernabé ellos se dieron cuenta de la situación y se escaparon a licaonia a las ciudades de listra y derbe y alrededores donde predicaron el evangelio había en listra un hombre lisiado y cojo de nacimiento que nunca había podido andar escuchaba las palabras de pablo y pablo viendo que tenía una fe capaz de curarlo le gritó mirándolo levántate ponte derecho el hombre dio un salto y echó a andar al ver lo que pablo había hecho el gentío exclamó en lengua de licaonia dioses en figuras de hombre han bajado a visitarnos a bernabé lo llamaban Zeus y a pablo hermes porque se encargaba de hablar el sacerdote del templo de Zeus que estaba a la entrada de la ciudad trajo a las puertas toros y guirnaldas y con la gente quería ofrecerles un sacrificio al darse cuenta los apóstoles bernabé y pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio de la gente gritando hombres que hacen nosotros somos mortales iguales que ustedes les predicamos el evangelio para que dejen los dioses falsos y se conviertan al dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contiene en el pasado dejó que la tierra dejó que cada pueblo siguiera su camino aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios mandándoles desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos dándoles comidas y alegría en abundancia con estas palabras disuadieron al gentío aunque a duras penas de que les ofreciera un sacrificio palabra de dios tres ideas que me encantan del texto uno en algunas partes no encuentra la palabra un terreno apropiado algunos lo que hacen es rechazar al predicador en este caso a pablo y a bernabé atacarlos intentar apedrearlos y echarlos eso es muy posible hay veces que predicas hay veces que hablas en nombre de dios y no encuentras una actitud de escucha al contrario lo que encuentras son personas que rechazan lo que encuentras es una actitud hostil una actitud de odio una actitud de rechazo de acuerdo eso le pasa a pablo y a bernabé pero segundo hay lugares en los que predicas y encuentras un terreno apropiado y dios muestra su poder en esa situación entonces llegan encuentran a un paralítico que había nacido así y dice el texto lo ven como una fe capaz de sanarlo y en el nombre de dios le dan la orden de quedarse de quedar sano y queda sano esto es así como a veces lo que te encuentras son personas que te rechazan otras veces encuentras un terreno abonado un terreno fértil un terreno dócil para que la palabra se manifieste y para que la palabra muestre su poder y muestre su misericordia dios y tercero hay gente que puede confundir lo que haces gente hostil gente disponible y gente que puede confundir y a mí me encanta aquí porque bernabé y pablo tienen claro quién es a donde son otros amigos míos se hacen sacrificar el toro claro claro yo soy Zeus y el otro dice no yo soy Hermes y tú sabes porque es muy difícil decirle no a el lisonjeo decirle no al piropo decirle no al reconocimiento que los otros te dan pero cuando ese piropo cuando ese lisonjeo cuando ese reconocimiento no es merecido no es auténtico hay que decirle que no como hizo pablo y como hizo bernabé me preocupan a veces yo mismo puedo estar expuesto a eso a veces la gente te quiere tanto y te dice que tú eres mi dios olvídate no 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 hay que ser muy claro no soy eso hay mi padre es que sin usted me muero no 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 lo único importante es dios hay que vivir con claridad esas cosas porque si uno deja eso le infla el ego y el problema del ego es que el ego va creciendo y termina explotando cuidado con eso cuidado con eso leamos el texto del evangelio es Juan capítulo 14 del versículo 21 al versículo 26 digo Jesús a sus discípulos el que acepta mis mandamientos y los guarda ese me ama el que me ama lo amará mi padre y yo también lo amaré y me revelaré a él le dijo judas no al iscariote el otro señor que ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo respondió Jesús y le dijo el que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él el que no me ama no guardará mis palabras y las palabras que están oyendo no es mía sino del padre que me envió les he hablado de esto ahora que estoy a su lado pero el defensor el espíritu santo que enviará el padre en mi nombre será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho palabra del señor el que ama al padre el que ama Jesús tiene la gracia que es la gracia es el padre el espíritu y el hijo viviendo en él el que ama a Jesús será lleno de gracia yo quiero que hoy tengas esto claro él dice vendremos y moraremos en él esa es la gracia la gracia es la trinidad viviendo en nosotros la trinidad llenándonos de su poder llenándonos de su fuerza llenándonos de su presencia hoy te invito para que tú le digas al señor te amo señor para que tú le muestres al señor que lo amas para que tú le muestres al señor que quieres estar lleno de su gracia y que lo recibes mi pregunta es lo amas y amar al señor significa guardar sus palabras hacer sus mandamientos amar al señor no es decir yo te amo señor amar al señor no decir señor yo te amo mucho amar al señor señor es vivir según sus palabras es decir cumplir sus mandamientos y serás un lleno de gracia bendito sea señor señor en esta mañana te suplicamos una bendición una bendición de salud una bendición de ánimo una bendición de fuerza una bendición que nos ayude a ser felices confiamos en ti señor creemos en ti y esperamos en ti bendícenos hoy y siempre señor y danos tu alegría y danos tu gozo bendícenos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y amén tarea sin fanatismos lucha por tus creencias tarea sin fanatismos lucha por tus creencias nos volvemos a encontrar ahí nos seguimos hablando en arroba pelinero chao